Gracias al valioso trabajo de los técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública, el Estado cuenta con un equipo de personas preparadas para atender acciones de rescate y protección civil, manifestó el gobernador Rolando Zapata Bello. En el Día Internacional del Socorrista entregó reconocimientos e incentivos económicos a nueve paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública por 25, 15 y 10 años de servicio con un monto de 77.500 pesos. Su oportuna presencia en casos de riesgo y accidentes contribuye a proteger y a salvar muchas, muchas vidas. Son verdaderamente miles de vidas las que se han salvado por la oportuna atención de todos ustedes. Y esa no es una tarea cualquiera. Llevarla a cabo de manera profesional requiere de muchos esfuerzos, enormes sacrificios y una capacitación constante para mejorar sus habilidades. Ese gran capital humano, agregó, se fortalece sin duda con los vehículos y equipos indispensables, pero lo fundamental son las características atribuibles a cada uno de los paramédicos. Entregó material y equipo médico a los integrantes de la Unidad de Ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública con un valor de 250.000 pesos. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.